Bueno, pues yo le voy a decir una cosa, yo me encuentro bien, es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien, creo que estoy en un buen momento de mi vida, igual que usted, tengo un año más que usted, o sea que estamos bien los dos. Bueno, yo voy a seguir a lo mejor, depende si la empresa me firma la renovación, que no lo sé. Yo creo que sí, yo se la firmaría. Entonces, eso es un sí, en gallego es un sí. Ahí el señor Rubido a lo mejor. Bueno, pues damos por hecho. Damas y caballeros, don Mariano Rajoy anuncia que se va a presentar a la reelección como candidato a la presidencia del gobierno.